Tómense una águila y busquense una prepago y a culir Ey Naruto costeño Cisas cole Ey cole es el happy llega marica Yerdy el mono enseguida le dice y que No ya te curaron cole Y eso que fuiste con el sirven Cule palanca y hue puta Y el happy que Voy a buscar pa' y su chija es que Yo enciendo a trompa a este cole Total el mono le dice que ojo pelado que el balera Cule hueso Tanto así que atacaba con ellos Y el happy le dice que No te preocupes que eso va Ey cuando el mono puya el burro del kimimaro Le manda cule puñalad y cuás El happy se la agarra cole Y se pone a darse trompa a esos dos locos Bribra 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 Cule por otra parte Patricia estaba regañando a los tombos Que se dejaron joder de los chirretes del sonido Ey que si como era posible Que estaban jodidos y tal ya En una de esas llegan maestros Guy Pambele y pregunta a enseguida Que si como había salido el happy de la operación Y Patricia le dice que todo bien Gracias a dios y a la combinación de medicina que le hizo Ya saben cual es Con sauco, eucalipto, miel y propóleo Marica enseguida llegan unos enfermeros Y le dicen que el happy no estaba ahí Yerda salen enseguida para la cama el happy Y en efecto no estaba ahí El balera estaba tirando trompa firme cole Patricia se da cuenta Que el balera no se había llevado la medicina Si no cule botella de chirrinchi Que Patricia había dejado ahí la noche anterior Marica eso pa que fue cole Y el maestro Guy Pambele se pega Cule azará marica Yerda les dice que el happy cuando probaba Así sea una gotica de ron Se ponía más pesado que mosca dentro del baño cole Que el balera una vez fue a comer con él A un restaurante y se mamó accidentalmente Un trago de cocuaní Pensando que era agua Y bris brá Dejo toda esa vaina vuelta a mierda cole Yerda y el por acá seguía Dándose trompa con el kimimaro Oye en una de esas el kimimaro Lo coge pitica corta cole Y el balera le dice que Aguante el viaje, aguante el viaje ahí Me voy a tomar la medicina Ey cole es el happy tru, tru, tru Ey se mamá toda la botella de chirrinchi cole Yerda queda chapeto instantáneamente Pero firme porque el maestro Guy Pambele Descubrió que el balera maestro De la trompa alegre cole Y cole chapeto y toda vaina Ey la mamá carrera cole Bra 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 Ey se estaban dando muñecas firmes cole De un momento a otro Bra cae dormido cole Yerda Pero cuando el kimimaro va para encima Se para y emite un extraño sonido Y que Guas guas Ey le tiró unos viajes Pero el balera estaba bien chapeto Marica y bri Bra cae otra vez dormido cole Ey cuando el balera va otra vez para encima Suena y que Bra bra Ey le pega culestrompa Marica y bri Bra cae otra vez Ey culest borrachera Hijo de puta tenía el happy cole Al mismo tiempo El chicanearon Pleno forcejeo con Tayuya Marica Y el perras que me habló En plan cóndor herido Huyéndole al salomón del vacile Cole es el kimimaro jt Le hace el Ah policía policía No yutsu Al happy marica Aprovecha que el balera estaba dormido De la chapetera Y guas le tira marica Ah policía 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 Pero el balera dormido Y tu a cagar se lo esquivaba Marica Y bra Se empiezan a darse trompa Esos locos cole Ey el happy lo tenía maluco cole Bra 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 Ay una vez el balera se pone en modo hueso costeño cole Yeah dale zampa cule cortar happy marica Y el balera cuando pilla la sangre enseguida se le pasa la borrachera cole Yeah dale el happy ya bueno y sano otra vez le arma carrera Pero el balera le hace el que baile del policía a hueso Si a la policía Si a la policía Ey le pega cules puñalas al happy cole Ey por otra parte el salomón siguiéndole los pasos al perrascamelo Y Tayuya se le estaba azotando al chicanero cole Y le dice y que Lo único que si te digo hijueputa que el tormento tuyo soy yo Yeah dale cole Al mismo tiempo el salomón le sigue los pasos al perrascamelo Hasta que lo pilla marica Pero entre el monte tres siluetas misteriosas se movían Iban con prisa como si pelear quisieran Como engreídas Como altanera Como parar que el mundo supiera Que estaban presente ahí Ey cole a los pelados los tenían pítica corta Yeah del happy El perrascamelo y el chicanero Tenían la vida guindando de una pítica cole Joda cuando les van a dar monda caso final Suena y que El verdador tiene tu mano seco Como yo mi quema y el muñeco como yo Porque la guajira Se mete hasta el mar así Como si pelear quisiera Como en vida Como altanera Yeah herda llega el tinaja al rescate Con los coles de la aldea de la guajira marica Ey la vaina estaba más buena que chivo guajiro asado cole Ey cole es el quimimaro le manda el disparo del hueso policial Al tinaja de unas y que Pero ustedes saben que el vale se defendía con el arenero ese cole Ey el happy le pregunta que si por qué razón estaban ahí Si ellos se habían dado a trompar y eran enemigos y tal El tinaja le dice que llegó un nuevo presidente a las de la guajira Y firmaron un cule acuerdo de paz firme cole No como el de Colombia ya Yeah herda el chicanero apenas ve la alea le dice el que Mamá que me extrañaste Ey la alea nomás se le echaba a reír marica Estaba partidita partidita por el chicanero Cole esta Yuya plebeda sin tanta vaina saca el Jutsu plebe cole Y a cuñar y a cuñar que el punto se haga la reeeema Yerda pero la temari guayú tenía también cule Jutsu potente y plebe cole Ey se acuerdan del abanico y que Joder cole le mocha la flauta y como 40 palos de matarratón que estaban por ahí cerquita Ey era la única que podía hacerle frente porque le contraatacaba con plebedad Y con el brisón que sacaba le desviaba las plebedades a ella Ey cole esta Yuya se esconde marica pero que va le saca cule invocación Cule zorra chucha monta en una guadaña cole Cule brisón marica y cuando Tayu ya quiere reaccionar ya la tenia encima cole Mientras sonaba y que Ey cole la deja listecita marica Ey mocha también como 2 hectáreas de monte cole Al mismo tiempo el perraz camelo el cancuro guayú y el salomón estaban dándose pero con uno solo Ey cuando el perraz camelo ve cule visaje le dice y que Cuidado vale mía que te cae el otro Yerda lo agarra marica le iba a hacer la misma que le hizo al perraz camelo se le iba a meter al cuerpo cole Joder pero vamos a ver que no se le podía meter porque ese era otro muñeco cole El real era el que estaba en la espalda Ey cule jugada marica y mientras el vale entonaba la canción del gran casicague Ey saca cules cuchillas y lo corta Ey los coles se unen otra vez marica pero el vale le hace cule trampa Y braa los encierra en uno de los muñecos ey le hace el estilo muñeco No me mates con cuchillo matame con tenedor no yuzu Y cuas 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 Ey le pega cule poco de puñalacole y queda listecito también Cole después se forma cule muñequera firme con el gran tinaja versus el kimimaro jt Pero ese es en el próximo capítulo se las dejo ahí dijo el casique Y antes de los saludos quiero decirles que si ustedes quieren apoyarme Pueden ser colaboradores del canal aquí al like al botón de suscripción Está a la vuelta para que me apoyen para seguir hablando verga cules Mención honorífica para los dos primeros miembros del canal Para mi compa Ryan y para mi compa Rafa Rafa Gracias por apoyarme la verdad son la gaber Y ahora si un saludito para los colegamers firmes firmes Un saludito para Franca Fiel que dice 15 primaveras 15 flores nuevas Eso es por el capítulo número 15 de Naruto Costeño Y porque estamos de aniversario Estamos cumpliendo un año desde que se creó esta cuenta Para guion bajo glow Ey quítate ese nombre de usuario Ey quítatelo Que dice que esta es la milésima vez que pide que las salude y tal Esto es lo que no deben hacer cole Oyeron esto no lo hagan porque no van a salir No salen no salen no lo hagan Para Daniel Fontalbo que dice cole 8 capítulos y 6 meses y todavía no supero la muerte del casicague Nunca la superaremos cole Nunca Para Sergio Cris que dice Un saludo desde Texas o Texas Que los videos lo hacen sentir como en casa Un saludo bro Josmar que pide un saludito para su amigo Juan Dorado Que está llevado del vicio que ya se parece al culebrero Ey no me dan vicio jole No me dan vicio Para Odez que me saluda desde Alemania Y también un saludito para su amiga Joana Medina Que no se pierde ni un capítulo La buena Para Michael o Michael Narváez Que dice Ustedes dan mucha risa Mi madre me dio la vida Y Naruto Costeño las ganas de vivirla La buena bro Para Javier06 un saludito bro Que dice que ha puesto a más de uno a ver Naruto Costeño Así me gusta Compartan el contenido cole Compártelo Para Brenda Huelvas que pide un saludito Para su novio Frank Que dice que está más enamorado de Itachi que de ella Ay no marica Y para Daniel Gallego Que dice que se creó ese perfil Solamente para que lo salude Así que la buena crack Gente que le pone el alma Si te gustó el video Déjate un like por ahí Y compártelo cole En serio me ayudas muchísimo Cuando lo compartes Suscríbete es importante Y sígueme en mis redes sociales En Instagram Facebook Twitter Discord Toda esa vaina está aquí abajo cole Se las dejo ahí Así que